Este hornillo casero está muy interesante. Mira lo bien que funciona. Solo necesitas dos latas de gaseosa y un poco de alcohol. ¿Será verdad? Cortamos estas dos latas a un aproximado de 5 centímetros. Ahí está. Ahí tenemos uno. Cortamos la segunda lata también. Y así nos quedaría. Ahí está. Ya tenemos uno. Ahora el segundo también lo perfilamos. Así nos va quedando. Cogemos un poco de algodón y lo colocamos de esta forma. Ahí está. Ahora sí, esto tratamos de introducirlo. Como ustedes pueden ver, es un poco complicado, pero vamos a hacer un pequeño corte en esta parte. Ahí está. Doblamos hacia adentro. En esta parte también un pequeño corte. Ahí está. Y de esta forma va a ingresar de forma más fácil. Como ustedes pueden ver, ya ingresó. Ahí está. Y de esta forma nos va quedando. En toda esta parte que ustedes pueden ver, en la parte del borde, vamos a hacer agujeros. De esta forma. Y así nos va quedando. Ahora también vamos a hacer unos agujeros en la parte central de la lata. Hacemos un último agujero, ya para terminar con esto. Y así nos ha quedado. Ya hicimos agujeros en la parte central y también en los bordes. Y con estos tornillos vamos a armar nuestra hornilla en esta parte. Y así nos estaría quedando, miren. Y en esta parte iría nuestra hornilla, ¿no? Y en esta parte hemos creado una base como para poner una olla, una tetera o una sartén, ¿no? Pero ya eso se va a ver más adelante. Ahora sí, continuamos. Agregamos alcohol. Calculando más o menos la cantidad que pueda ocupar la lata. Yo creo que con eso ya es suficiente. Ahora sí, agregamos alcohol a esta lata. Encendemos. Le colocamos unos alambritos. De esta manera. Y encima le colocamos nuestra hornilla casera. Esperamos por un momento que caliente bien nuestra hornilla casera. Y miren, como ustedes pueden ver, ya se empieza a prender la hornilla, ¿no? Y cuando ya esté prendido por completo, lo vamos a retirar. Ahora sí, con mucho cuidado, con esta pinza, lo retiramos. Y con cuidado lo trasladamos a su base. Y como ustedes pueden ver, ahí tenemos nuestra hornilla casera, ¿no? Ahora sí, vamos a freír un huevo. Colocamos la sartén. Aplicamos aceite. Y esperemos que caliente para empezar a freír el huevo. Ahora sí, freímos un huevo. Volteamos. Ya se terminó de freír. Ahora sí, lo sacamos. Y miren, como ustedes pueden ver, totalmente frito, ¿no? Listo para comer. Lo vamos a dejar así prendido para al final yo decirles cuánto es el tiempo que demoren a apagarse. No. No.